bueno ya veis como estamos estamos todos patas arriba y es que os voy a explicar como habéis visto la miniatura bueno voy a hacer una actualización del tema del Starlink vamos a verlo los últimos preparativos estamos haciendo ya veis como está el barco estoy instalando ahora mismo el Starlink que nos vamos en 3-4 días tapamos hacia Martínica un caos es esto vale pues ya está el Starlink colocado voy a enseñar donde lo he puesto a ver ahí está ahí atrás de todo hemos usado lo que hemos tenido que es lo que teníamos que es que he puesto aquí un travesaño una barra había puesto aluminio que era mi intención pero como no tenía el material pues nada hemos cogido esta de madera de teca que es bastante dura y lo hemos instalado ahí vale este es el Starlink Mini no me voy a extender con este tema porque ya hablaré de esta historia de Starlink pero es el Starlink Mini que en teoría va a 12 voltios no va a 12 voltios pero bueno en teoría va a 12 voltios por eso digo que comentaré sobre esto pero bueno ya estoy puesto y ya tenemos Starlink en el barco seguimos adelante más cosillas seguimos en martinica seguimos en martinica fabuloso caribe calorcito es una aparcada aquí un barco al lado bueno el caso es que quería hacer una actualización del tema de Starlink porque como visteis en la travesía del Atlántico cuando la hicimos ya comenté que el Starlink no es realmente de 12 voltios el Starlink Mini ojo estamos hablando de la antena Mini de Starlink mirad donde la tenemos está ahí puesta ahí la llevamos toda la travesía atlántica perfecta fija no se mueve pero muy bien a veces tardaba un poquito más en conectar pero la verdad que funcionó bastante bien y esta antena se vende como os dije diciendo que es de 12 voltios es una antena de 12 voltios sobre todo para barcos, autocaravanas o lo que sea joder si que lo tenemos pegado a este en fin fíjate fíjate ahora vale podemos saltar casi a ese barco podemos entrar a echarle un vistazo si hay que hacer algo vale entonces no es de 12 voltios la antena de Starlink realmente sí y no y os digo el problema es que la antena de Starlink Mini trabaja entre 12 y 30 voltios entonces que lleva lleva un transformador que va a 220 conectado un absurdo no? porque si se va a utilizar para autocaravanas y barcos para que demonios lo vas a necesitar un inverter que es lo que necesitábamos nosotros para conectarla además con el inverter a través del inverter gasta 4 amperios mucho mucho es como tener conectada la nevera a todo el rato es un desastre entonces había que buscar una solución a esto yo he estado mirando cosillas y el problema real es que el cable es muy largo y muy fino el cable de Starlink es este este cable no tenemos ningún extremo abierto pero bueno no se si aprecia es un cablecito vamos de 15 metros entonces Starlink vende un cable para conectar directamente a 12 voltios con toma de mechero por ejemplo de 5 metros y ya no más de 5 metros por qué? pues porque la sección del cable es absurda entonces cuáles son las soluciones para esto para poder conectar la antena de Starlink Mini directamente a 12 voltios pues hay dos soluciones o bien ponerle un pequeño transformador que transforme la corriente de 12 voltios a 24 a 19 o un poquito más de lo que son 12 voltios que los hay los venden en Amazon o a cortar el cable no poner más de 5 metros de cable directamente entonces que pasa nosotros tenemos la antena ahí y para llevarla hasta el cuadro que está dentro del barco pues hemos utilizado lo menos 10-12 metros de cable porque además lo pasamos por este lado que era el que estaba más vacío del arco de cables y era más sencillo y lo llevamos bajamos todo eso pasamos todo esto todo esto y hasta el cuadro que está allí dentro entonces veis ahí está el cuadro entonces que pasa pues eran 10-12 metros de cable entonces que hemos hecho pues hemos cambiado el cable y lo hemos pasado por aquí para evitar poner el transformador que os digo el pequeño transformador que va a consumir más y poder conectarlo directamente a 12 voltios lo hemos pasado por este lado del arco y llega hasta aquí mira donde he cortado el cable de Starlink ¿cuántos metros? pues poco más de 4 metros 4 metros de cable de Starlink y ahora y ahora que hacemos pues le metemos este cable hasta el cuadro de una sección muchísimo mayor este es de 4 o 6 milímetros cuadrados entonces eh con eso estamos haciendo pruebas porque ya veis que lo tenemos así ahora lo meteremos por dentro pero perfecto y el Starlink funciona a 12 voltios directamente al cuadro esa es la solución entonces eh bueno pues si a alguien le sirve que seguramente le servirá este tema porque ya se puede volver loco intentando conectar a 12 voltios si conectas más de 5 metros de cable no sé cuánto exactamente pero si conectas un cable el cable de Starlink directamente a 12 voltios lo que hace es que no funciona lo que hace es que se conecta se desconecta se conecta se desconecta continuamente entonces pues con esta solución tirar tirar el cable de sección más larga cortar el cable de Starlink a 3 a 4 a 2 metros o incluso llevarlo si podéis hasta prácticamente el enchufe en la antena y ya está se acabó está a 12 voltios lo que queríamos decir que bien es esta en el caribe jajaja no no sé aquí hay muchos muchos barcos es un es un horror la verdad es que hay miles de barcos literalmente en el pondeo miles de barcos cada dos por tres cada dos por tres cada dos por tres queda un chaparrón ya comentaremos ya comentaremos que vamos a hacer un vídeo ahora pues en unos días no sé la semana que viene o la siguiente el tema de la travesía atlántica nuestra de las cosas que que nos han pasado un poquito de nuestras impresiones en cuanto al cruce atlántico entonces lo publicaremos pues en unas semanas vamos a ver si lo hacemos preguntas y nada eso es todo si tenéis preguntas o alguna curiosidad me está diciendo Mónica me está diciendo yo por todo porque no estoy medio sordo no la oigo me dice que si queréis claro cuando hagamos ese vídeo cualquiera que quiera preguntarnos alguna cosa alguna curiosidad o alguna historia alguna cosa que queráis sobre el cruce atlántico pues nos lo dejáis en los comentarios y lo respondemos y de momento os dije que íbamos a vernos en el varadero que íbamos a sacar el barco pero de momento no lo sacamos vamos a seguir toda la temporada las cosillas que teníamos que reparar de momento están apañadas digamos y vamos a seguir navegando ahora por las islas ahora estamos en Martínica estaremos unos días visitaremos la isla nos marcharemos a otras y sucesivamente primero para el norte y luego antes de junio que es la época de huracanes bajaremos hacia el sur y seguramente ya sacaremos a Regina del Agua y arribaremos a la calle Caraba de modo que suscribiros si no lo estáis por favor darle al like como siempre y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 hasta luego chau n Gracias.